Eduardo Capetillo, quien ya hemos tenido la oportunidad de verlo, cómo se dirige a los alumnos de una manera enérgica, comprensiva. Y esta semana estuve inyectándoles mucha, mucha energía para su próximo domingo, este quinto concierto. Vamos a verlo. Pues que fíjense que sí, me preocupa que debemos de tener ya más nivel. Para mí es importante recibir el mensaje de ustedes. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y uno. Lo que tú tienes es que identificar dónde estás. Obviamente, cuando tengas el Steadicam que viene y hace aquí, evidentemente estás aquí. Y si tú me haces esto, me restas fuerza. Bien tu rostro, cuando estabas interpretando vía Angustia. Sí. Que te la compro, vi Angustia, vi Desesperación. Pablo, de repente, tiende a hacer unas cosas aquí. Sí, tipo boxeado. Ajá. O sea, una o dos, te la compro. Estos acentos que te está haciendo él, importantísimos, claves. Eso. Y no te sientas inseguro, ¿eh? El montaje vocal tiene prioridad absoluta. Por favor. Por favor. Bueno, pues el director ya platicó con cada uno de los alumnos y en esta semana, pues los pusiste en su lugar y ha habido más disciplina. Pero, ¿quién crees que verdaderamente nos va a sorprender el próximo domingo? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Muy contento. Los resultados yo creo que van a ser muy positivos. Fíjate que por ahí Carmen nos puede dar una grata sorpresa. Ronald, desde el programa anterior, a mí me dio una gran sorpresa y creo que le veo mucha hambre, le veo muchas ganas de estar arriba del escenario, muchas ganas de demostrar su capacidad como intérprete, como cantante. ¿Y a puro dolor es difícil para él? Son temas, la verdad es que nos hemos esforzado en el comité de selección de temas por seleccionar primero una gran canción. Número uno, después asignar esa gran canción al alumno que corresponde, porque si no el primer paso ya no se dio correctamente. Y el tercer paso importante es tener un gran montaje, lo cual creo que afinando estos detalles que estamos haciendo este domingo vamos a tener un gran concierto. Y por ejemplo, Eduardo, Melisa que habla perfectamente inglés, pero Yasmín no y le está costando mucho trabajo su canción, ¿lo logrará? Es muy importante que sepa la audiencia lo siguiente, Yasmín es una jovencita, uno, que tiene 15 años de edad, su extracto social es humilde, o sea, su mamá es estilista, no porque tenga nada de malo ser estilista, sino para que la audiencia sepa que ella viene de un extracto social humilde y que nunca en su vida ha tomado una clase de inglés. Es un doble reto. Lo cual representa un reto enorme, pero estas cosas son importantes que la audiencia las conozca, porque luego por ahí nos restan credibilidad diciendo que no somos una escuela de alto rendimiento, por supuesto que es una escuela de alto rendimiento. Y por supuesto que lo que queremos es demostrarle a la audiencia, domingo a domingo, que los alumnos se preparan para tener distintos retos, avanzar como intérpretes, como artistas, tener un crecimiento, lo que va a hacer Yasmín, yo espero que me sorprenda, no sé si lo va a lograr o no, pero yo espero que sí. Señor director, díganme. Gracias. Vamos a ver primero el ensayo de Yasmín, a ver cómo lo lleva. Sí, señor. Le hago la pregunta enseguidita. Claro. Yo nada más de verla, te imaginabas que pertenecía a otro planeta, porque sus ojos como que tenían la capacidad de sorpresa, entonces es una canción perfecta para ti, porque estás en la edad en la de que ahorita todo para ti, de cierta forma, es nuevo, ¿no? Porque aparte estás en una transición, más todavía, entonces imagínate, habla con los espantapájaros, con los hombres de hojalata, o sea, está con el león y son sus aliados y va por el camino amarillo y busca como elevarte, elevarte en tu espíritu y solito tu cuerpo va a reaccionar. Reaccionar. Es increíble. Esperemos todos que sea un grandísimo éxito la canción de Yasmín. Oye, Eduardo. Pero, pero, perdón. Perdóname, sí, sí, sí. Tengo una pregunta muy importante. Dime. Una gran alumna, una persona que estamos esperando a que nos sorprenda, una persona que ha tenido complicaciones esta semana, Tadeo. ¿Qué opina el director de esta alumna, recordándolo de esta semana y desde que entró, evidentemente? Mira, Guillermo, voy a ser sumamente honesto, como siempre me he conducido durante toda mi vida. Yo te puedo decir públicamente que Tadeo fue un elemento que yo nunca defendí. Y cuando estuvimos en este mismo foro haciendo el casting final, yo nunca defendí a Tadeo. Es más, yo, yo sí sugería que ella no tenía nada que hacer en la academia. Sin embargo, no era yo únicamente el que seleccionaba a los finalistas de este programa. Había todo un comité también de selección de alumnos. Claro. Pero es importante también que la gente lo sepa. Así como yo he dicho públicamente que a Yasmín la defendí con alma, vida y corazón, que a Huicho lo defendí con alma, vida y corazón. Que a Emanuel lo defendí con alma, vida y corazón. Que me ha decepcionado bastante Emanuel porque lo defendí a rabiar y de pronto no le veo esa hambre. Porque también vi muchas caras de muchos jóvenes que se fueron ese domingo, ese lunes, ya en la madrugada de aquí, con un sueño roto. Y me duele mucho ver que de pronto hay gente, hay personas y alumnos en la casa que no tienen esa hambre, que tienen que tener un artista. Por ejemplo, o que no están como bien ubicados. Pero Tadeo creo que sí tiene hambre. Exacto. Puede tenerla, pero no está bien canalizada. Y mira, la productora, yo me acuerdo en Mérida, donde se hizo el casting, la defendió muchísimo. Y además está convencida y jura que este domingo nos va a sorprender a todos. Efectivamente, como bien dices, la productora del programa, Magda, efectivamente fue quien más defendió a Tadeo ese día. Pero yo lo digo abiertamente, aquí podemos, tenemos libertad de expresión y nos podemos decir las cosas. Y yo sí dije, Tadeo no tiene nada que hacer ahí, perdónenme. Bueno, vamos a ver ahora esto, ¿te parece? Va. Veamos, a Tadeo. Con la cadera. Baja los hombros y crece. La nostalgia. No, no me hallo con la canción. No puedo concentrarme en las manos y en la canción y en todo, o sea, no lo estoy sintiendo. Vamos bien. Saca el pecho, sube, crece, eso. Es que, ajá, pensaba que estaba haciéndolo bien, pero creo que lo estaba haciendo mal. Pero respira, es que no respiras. Recuerda, yo sé que estás cansada, pero aquí. No, no estoy cansada, quiero hacerlo. Bueno, sí lo va a hacer, esta semana lo va a hacer. Ahora te digo una cosa, Guillermo. Sí. Yo soy el primero que de verdad espero que me calle en la boca, ¿eh? Yo soy el primero porque de verdad que me he encariñado con estos muchachos. No va a hacer, espero yo, Pablo, en un momento donde te voy a ver aplaudiendo a Cadeo en algún momento de la academia. Y que yo diga, no puedo objetarle nada porque lo hizo de maravilla. Por supuesto que yo soy el primero en estar interesados. ¿Te hará levantarte? Sí. Le aplaudirías. Le aplaudiría. De supuesto. Claro que sí. Si la muchacha lo hace bien. Sí, claro. Hombre. Esta canción me parece que es una gran oportunidad para que ella se plante y demuestre que tiene esa capacidad como cantante. Porque los temas anteriores que le han tocado, efectivamente han sido explosivos, donde ella puede dar, sí, como se llama, veracidad de su... Donde se le pone la bola. Platíquenos, Huichu y Emanuel, también, que ha defendido también a este dueto, ¿no? Cualquiera de los dos puede salir, ¿no? En los primeros minutos del concierto. Sí, efectivamente. Mira, los dos están en la cuerda floja. En los dos he visto mejoría, ¿sí? Bueno, Huichu, tengo que serles honestos, nunca ha dado problemas. Huichu es un muchachito encantador, que tiene un gran entusiasmo, que pone mucha atención en sus montajes, que siempre es agradecido con lo que se le monta. Tuvimos cambios de canciones para Huichu, hasta el día de ayer se decidió finalmente cuál era el tema que iba a interpretar. Los dos van a cantar de Luis Miguel, ¿no? Los dos va a hacer un enfrentamiento con temas que ha interpretado Luis Miguel, así es. Y Emanuel, pues, es un muchacho con ciertos problemas de actitud, disciplinado, pero... ¿Te parece si vamos a ver esto, señor director? Sí, perdón, ¿cómo están ya? Sí, vamos, por supuesto. La Viquina y Decídete. Decídete, no lo dudes más, decídete, la Viquina, que no puedo resistir y sin tenerte, no conoce el amor, maldita mi suerte, altanera, preciosa y orgullosa. Decídete, simplemente amor, decídete, no permiten a quieran consolar, los dos de la mano. ¡Wow! ¿Qué tal? Y luego los papás van a estar en bastez viendo el dueto, ¿no? Pero no el dueto, ¿eh? Es un duelo. O sea, no es dueto, es un enfrentamiento de solistas. Claro, están sentenciados ambos. Así es, ya están sentenciados los dos. ¿Qué piensa el señor director? ¿Quién cree que salga? Ah, mira, francamente es muy difícil y yo creo que sería muy poco ético de mi parte decir quién debe salir o quién no debe salir. Yo lo que sí creo es que Manuel, que es el que ha sido indisciplinado y demás, ha tenido una mejoría. Al muchacho sí le veo que esta semana ha demostrado que tiene ganas. Y bueno, por lo menos yo creo que es un buen principio, ¿no? Ya el decir, ok, 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 si lo estoy regando, voy a rectificar. Sí lo ha hecho el joven. Cualquiera de los dos va a dar mucha suerte. Los dos va a cualquier... Mira, cualquiera que salga duele. Y cuando me los critican, como me los critican, pues también duele. Ya, 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 ya. Eso es verdad. Los critican los domingos, pero pues no me queda más remedio que aguantar ahí, ¿verdad? Estoy ahí como mani paqueado, aguantando los dos. Claro, claro, oye, pues le agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado, de verdad. Hoy en un día tan especial para todos los mexicanos. ¡Viva México! ¡Qué bueno que estuviste con nosotros! ¡Viva México! ¡Viva México, señores! ¿Y qué te parece si vamos a ver esta siguiente nota, en donde Frank habla de un tema delicado que tuvo en su infancia con su papá? Vamos a verlo.